Octavio Medina, primero que nada, felicitaciones por la victoria, bienvenidos a Basket Total. Un partido chivo, duro, pero que tenían que ganar y cumplieron. Sí, sin duda, lo dijiste. Ahora es el momento de ganar, jugando bien, jugando mal. Y bueno, nos llevamos el punto que es lo fundamental. Todavía falta un paso más todavía, así que estar tranquilo y seguir confiado, más que nada. ¿Por dónde pasó la clave del juego? Como bien decíamos antes, un partido trabado por todos lados. Yo, en la intensidad defensiva, lo que planteo que hicimos de entrada, creo que lo ejecutamos bien. Ellos tuvieron alto porcentaje más allá de eso. Así que quiero destacar la defensa. Y sobre todo después la tranquilidad de aguantar la venida de ellos, que la verdad descontaron muchos puntos. Debo reconocer eso. Y bueno, por eso, felicitarnos nosotros por aguantar eso. ¿Cuando viste la eficacia de Seba Álvarez de 3, te preocupaste en algún momento? No, o sea, sí, es algo que preocuparse, digo, obviamente, pero como sabíamos que adelante también estábamos bien, es como que en la balanza seguíamos ganando. Entonces, como que me daba un poco más de tranquilidad eso. Entre nosotros, el pase que le diste a Glenn abajo, que se termina escapando, se te vino la noche. Ah, no, me quería matar, porque aparte era un momento clave. Así que, nada, salí a seguir dando, tiene toda mi confianza, a veces pasa, y así que está. Esperemos que la próxima la meta. Y después los libres en el cierre, parecía que un final que ya todos conocemos. Sí, es verdad, cosas que pasan a veces en el partido, es algo a mejorar en la que viene. Así que está, esperemos subirle la eficacia de los libres. Antes de arrancar la serie, parte o partía Tabaré para todos como candidato. ¿Crees eso o no? Sí, sin duda, sin duda. Y estamos fieles, creyentes a eso, de que podemos. Creo que lo hemos demostrado mucho en el campeonato y esperemos coronarlo el partido que viene, con el objetivo de Tabaré. Así que está. ¿Qué pasa, Benja? ¿Cómo está también esto de estar con los senanos, con todos los hinchas de Tabaré, que vienen y apoyan? No, espectacular. Encantado, la verdad. Tabaré ya siento como que en mi casa. Me tratan muy bien. El club cada vez está divino. Cualquier persona que entra no puede hablar mal del club. Así que, nada, esperemos que siga creciendo y yo poder acompañarlos. Falta mucho todavía. Los dos que ganan las semifinales suben. Pero si te doy para elegir un rival en la final, ¿a quién querés? Cualquiera de los dos. Porque siento que el objetivo se ha estuvo. Obviamente, coronarlo con un campeonato sería leal. Pero como te vuelvo a retirar, todavía nos falta ganar el partido que viene. Si nos llega a tocar una final, que sea cualquiera de los dos. Bienvenido sea. A disfrutar y a empezar en el otro. Vamos arriba. Muchas gracias. Hasta luego de todos. Octavio Medina, una de las figuras que tuvo Tabaré esta noche en la victoria del Indio ante Colón. ¡Gracias!